En mi vida había sido tan feliz como lo fui contigo Recuerda que pase lo que pase, por siempre te voy a querer Pero escúchame, con esta canción tengo que decirte adiós Te quiero mucho Tantas cosas que hemos pasado, tantas cosas que no volverán Un amor que se ha acabado, un amor que no he de olvidar Esto que sucede, no me gusta más que a ti Y discúlpame, es verdad, no podemos seguir Ya no quiero sufrir más, ni te quiero ya mentir Es por eso que, esto no puede seguir Todavía no lo puedo creer, si hasta ayer todo iba bien Platicamos tantas cosas que el amanecer De repente nos cayó, y el sueño nos venció Cansados de tanto amar, en mi pecho dormía ya Y está triste que, me mata este adiós Este es un adiós, que me rompe el corazón Porque yo, si me enamoré Gracias por los días, de tu lado yo vivía Quiero que sepas, no te olvidaré Te pido perdón, por lo que sufre en tu corazón Y por dedicarte, esta canción Este es un adiós, que me rompe el corazón Quiero que sepas, que fui muy feliz El chamaco, te quiero a unir Quiero que sepas, que si me alejo de ti Es porque te amo Es, mental y copia O, 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 Oscar Cruz Es, el, chamaco El, el, chamaco, chamaco Tu momento fui feliz, a tu lado yo pasé Tus risas y tus gestos los extrañaré A tu lado fui feliz, como nunca te fui Y sé que también tú fuiste feliz Este es un adiós que me rompe el corazón Porque yo, si me enamoré Gracias por los días, de tu lado yo vivía Quiero que sepas, no te olvidaré Te pido perdón por lo que sufre tu corazón Y por dedicarte esta canción Este es un adiós que me rompe el corazón Quiero que sepas, que fui muy feliz Y aunque pase el tiempo, yo nunca jamás te olvidaré Pues yo te esperaré, pues yo te esperaré Y aunque pase el tiempo, por siempre y siempre te amaré Pues yo te esperaré, pues yo te esperaré Hasta que sea el tiempo de que estemos juntos otra vez Otra vez Otra vez